Bueno, la frase como tal significa fricción profunda, trasladado, traducido literalmente al español, ¿sí? Pero lo asociamos, le pusimos a tu frecuencia de que hace referencia a que nosotros, el grupo de trabajo, normalmente siempre tiene como su roce, su fricción, su choque en personalidad y todo, pero es importante que así leamos una personalidad individual, leamos una forma única de ser. ¿Cómo lo sabe? Justo, lo que sos cambio en tres. Lo que sos cambio en tres, es también una idea. Bueno, yo creo que hablaremos sobre la función del canal, quizás cómo llegó la idea del mismo canal y qué es lo que hace de un canal. Entonces, soy maravilloso, lo que está aquí. ¿Qué es el objetivo? Es un tema que ha dedicado a hablar sobre su referencia, entonces hablamos también de series, de programas en internet, absolutamente todo de cuentas en la parte intelectual, teórica y en general. Y centrado a nivel de televisión, ¿qué tipo de series quizás es la que nutre el programa? Bueno, pues nada creo que así, series juveniles, porque es lo que más nos llama la atención y sabemos que en nuestra audiencia, también les llama mucho la atención, series como Teen Wolf, The Walking Dead, Flash, todo eso, no necesariamente animadas, pero sí, series que están basadas en cómics, series novelas, gráficas, que son como muy interesantes para la audiencia, ¿cómo? Y creemos que es un tema bastante interesante, que como explotará, aunque tiene mucha, mucha historia, tiene muchos secretos, y la gente siempre se interesa en esas cosas. Algo que me llama la atención es, ¿cómo nació la idea de poder llegar a YouTube y el nombre del canal? Ya que es un nombre, quizás algo curioso. Bueno, pues en principio, fue un sueño, queríamos dar nuestro punto de vista a las personas, pero queríamos hacerlo en nuestra propia forma, y nosotros somos un poco irreverentes, y cada uno tiene su propia forma de expresarse, su propia forma de ser, y creo que es algo que también multe mucho el canal, porque, digamos, yo soy bastante como subvertido y algo un poco como gritoso, y loco. Santiago también es loco, pero es una clase popular como más al estilo de fashion, y el extremo también tiene como su forma de contar las cosas. Es eso, o sea, cultrimos el canal de esta clase de características que es nosotros, pero también, la esencia de esto fue que empezamos con un sueño, queríamos simplemente como mostrar nuestra forma de ver el cine, de ver lo que, de lo que sentíamos, transmitir lo que sentíamos, a partir de lo que vemos y a partir de lo que vemos, a partir de lo que vemos. Y además, hablando de un chico de Santiago, quisiera saber cuántos miembros pertenecen a tu canal. Somos un total de 7. Y qué cargos, en cantidad, a uno de ellos. Cada uno tiene diferentes cargos, o sea, no siempre vamos a estar dentro de un mismo, porque cada uno tiene una sección diferente en el canal. Entonces, por ejemplo, yo me dedico a hacer gameplays, en el canal. Los gameplays son, como videos, costando cuando el juego, la forma en la que uno puede pasar su juego, ¿sí? Y la historia que tiene el juego detrás, de manera interesante, como hacer un comentario del juego, un comentario de su forma en la que se hizo, comentando qué características y características del juego, o qué cosas malas puede tener, porque los juegos son perfectos. Y Santiago es esto y se dice el terror. Brian, este es el sexualizado en los cómics, sobre todo en Pablo. Y así es, o sea, cada uno de esos elementos, en cuanto a la experiencia, se dice ya, ya no le queda nada que yo escuché. Pues, Martí, para que me lo partimos en la obra del juego, el audiovisual. Y su planifica, ¿aluso que se dice el personaje, de los voleibas, de la voz, ¿no? Parte global, de lo que el son. ¿Qué fin llega a tener el canal para las personas a las cuales sintonizan este vídeo? Es decir, ¿qué quizás ustedes enseñan si su motivación llevan a las personas por medio del canal de YouTube? Bueno pues, realmente el que vamos planteando nosotros para el canal de YouTube es Incestigan a la gente a ver películas, pero no solo un tipo de películas, ¿sí? Que investiguen, que gusten nuevos géneros, que quiten interés por el cine cotidiano, por la producción cinematográfica y televisiva de nuestro canal, porque queremos que apoyemos nuestra propia industria, que si nosotros no consumimos lo nuestro, ¿cómo no va a ser? La gracia es eso, que aprendamos a explorar las cosas que vienen del extranjero, pero también lo nuestro también tiene cosas importantes y fundamentales. ¿Qué es lo que nos gusta? Nosotros tenemos que estar disfrutada y, realmente, la gente los dos colombianos como que se desencargan de lo escucha, o sea, eso es de las intereses que a lo momento mucha gente sabe que tiene que visitar con ellos. Bueno, chicos, ya esto es un punto bonito, es algo que me llamó la atención, y con esto quisiera que despidiera mi canal, dando, pues, un último mensaje para las personas, y de la misma forma, pues, invitándonos a que echen una odiada en el canal de YouTube. Muy bien, chicos, nos estaremos esperando en Deep Friction, donde puedan encontrar todo lo que quieran saber del cine, las series y los comits. Así que creo que les va a encantar, todo ese grupo de trabajo le pongo un gran empeño a esto, y esperamos vernos en la próxima. Así que, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Y nos vemos. Y muchas gracias a ustedes por sentenciarnos, nos estaremos viendo en ocho días, y... Bye. ¡Gracias!